Es ingeniero, pero su creatividad lo ha llevado a disparar una cámara y a pintar con un lápiz digital. Es César Bernal, un Van Gogh a la mexicana. César, ¿este arte tiene un nombre? Yo le llamo más intervenciones fotográficas. ¿Por qué es fotografía, pero aparte pintura? Llamémosle como una alteración digital en una fotografía, en la cual estamos combinando arte con mis fotografías. Yo estoy viendo tus fotografías y veo a Van Gogh. Esta es una manera en cómo yo hago tributo a lo que él fue y ha sido y sigue siendo. ¿Y cuál es tu primera imagen intervenida? ¿La podemos ver? Esta fue la primera imagen que yo hice. Estaba en la noche muy inspirado. Había visto esta fotografía que es con una técnica que se llama golpe de zoom. La impresión cuando yo la vi fue como de... ¡Wow! O sea, ¿qué acabo de hacer? ¿Cuál sería como el proceso de cero hasta tener una obra como esta? Ok. ¿Qué te parece si hacemos una prueba aquí? ¿Ah, sí? Claro. Ok. ¿Paso uno? Paso uno. ¿Cuál sería? Tomar la fotografía. Vamos. 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 Pleno periférico. Sí. Caos vehicular. Edificio. Yo creo que vamos a intentarlo aquí y vamos a ver el resultado. Cesar, ¿cómo vas? Épale, creo que ya quedó. Creo que esta es la buena, mira. Foto en mano, ¿qué sigue? Ahora vamos a hacer la postproducción en la edición digital. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Y aquí es donde ocurre la magia. Aquí tenemos la fotografía. Este es el paso número uno. Tu fotografía que está cruda pasa por un ligero proceso de curado. ¿Cómo decides qué le vas a hacer a la fotografía? Yo al momento de estar tomando la fotografía ya me estoy imaginando qué le voy a hacer, qué le voy a meter, qué colores. Tienes una fotografía y lo que haces es pintar sobre la fotografía. Claro, mira. Seleccionamos un pincel. Yo voy a ir pintando aquí más o menos. Cada trazo es mano alzada. Así es. Cada trazo lo manejamos así. Aquí comenzamos a mezclar para crear un fondo. Poco a poco va tomando forma. Y ahora sí viene lo interesante. Donde tenemos que hacer los trazos de Van Gogh, trazo por trazo. ¿Cuál es la fotografía que más tiempo te ha llevado? Hay una del eje central que me tomó como dos semanas hacerla y quedaría ya final, más o menos así. Ese es el resultado final. Ese es el resultado final. Si te decimos cuál es esa fotografía intervenida favorita, ¿cuál elegirías? Probablemente alguna de mis favoritas puede ser que sea esta tal vez, de Bellas Artes. ¿Qué piensas que diría Van Gogh al ver tus fotografías intervenidas? Pues creo que podría gustar de lo que hago. ¿Crees que le daría like? Sí, yo creo que sí le daría like. Sería el like más importante de mi vida. Eres algo así como nuestro Van Gogh a la mexicana. Muchas gracias, es un honor. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Usted va a estar de acuerdo conmigo. Ahora las redes sociales, la tecnología han cambiado incluso la forma de hacer arte. Y Cisa Bernal lo sabe muy bien. ¿Qué les parece si escanean este código QR y van a nuestras plataformas digitales? Ahí van a encontrar obras que en serio no van a creer que Cisa lo logra con un lápiz digital pintando trazo por trazo sobre una fotografía.